y el fiscal general le ha dado esta aclaración porque me dijo que si volvía a escuchar una confusión iba a venir a la cámara para reclamar su banca. No, claro, lo que pasa es que la semana pasada le entrevisté a tu tío por un caso en el Poder Judicial y a lo mejor le tenía en la cabeza por eso. Bueno, hay problema. Sí, estaba con el caso de Justo, la defensa de Justo Cárdenas, una semana atrás. Pero por lo menos lo toma con humor todavía, agradezco. Diputado, gracias por atendernos en el transcurso de esta tarde. Realmente queremos hablar un poco de este proyecto de ley que ya fue sancionado por el Ejecutivo que tuvo un trámite bastante rápido en el Congreso y que lo que busca es generar un gasto cero para las familias que tienen a un paciente en UTI por COVID, pero también en privado. Contanos un poco, diputado, para que la gente entienda. De hecho que sí, es un proyecto de ley muy interesante, que nace del seno de la Cámara de Senadores. Lo hemos acompañado, lo hemos defendido en la Cámara de Diputados porque hemos participado también en reuniones conjuntas y la verdad que compartimos la lógica de este proyecto que busca fundamentalmente darle un mayor soporte a los compatriotas que se encuentran ante una internación en una unidad de cuidados intensivos por un cuadro de COVID. Hoy sabemos que hay muchos problemas en cuanto a la necesidad de más camas. Los costos de terapia son muy elevados. Bueno, más allá de la cama en sí, muchas veces son necesarios determinados insumos y medicamentos que también pueden tener costos muy altos, que se suma a la dificultad que está atravesando la familia paraguaya desde el punto de vista económico por esta pandemia y verdaderamente se constituye en una situación catastrófica para la familia. Dentro de esa lógica entendimos que este era un proyecto oportuno y conveniente. Ayer que, bueno, lo apoyamos, lo defendimos y a Dios gracias, hoy es ley ya promulgada por el Ejecutivo. ¿Y cómo se va a hacer esto, diputado? ¿Cómo finalmente, o sea, los familiares tienen que seguir nomás todo el trámite normal y después se les pasa la factura al Ejecutivo? ¿Cómo va a ser para que la gente no tenga que, digamos, preocuparse ni tener que cargar después con otras responsabilidades? Bueno, en este proyecto que lidia específicamente con la cuestión de las terapias intensivas, porque hay varias iniciativas. Nosotros habíamos planteado también otra iniciativa COVID-Costo Cero, COVID-Costo Cero que fue aprobada en la Cámara de Diputados, hoy está en la Cámara de Senadores, presta para su estudio, que busca fortalecer todo lo que tiene que ver con el aspecto de los medicamentos, ya sea que el paciente esté en terapia intensiva o en una sala común, porque muchas veces los compatriotas asisten, tienen su familiar internado, van a la farmacia y, bueno, no se cuentan con todos los medicamentos que el médico le indica y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Vemos que muchas familias empeñan lo que no tienen, algunos hacen un nexo hasta Ciudad Fronteriza, como el conocido caso de Clorinda y la idea de estos proyectos es tratar de paliar esta situación. Hoy costo cero a nivel de medicamentos, ya sea terapia o salas comunes y este proyecto del Senado fundamentalmente se enfoca a fortalecer la asistencia que le da al Estado a ese paciente internado en terapia intensiva, que es muy importante porque esa es una situación básicamente catastrófica, no requiere, este proyecto en particular no requiere de una mediación del paciente y busca que el Estado de manera directa fortalezca el respaldo para los pacientes que están enterados. O sea, el Estado asume directamente el gasto, o sea, el sanatorio no le tiene que molestar al familiar del paciente. Sí, naturalmente dentro de la lógica de los pacientes que fueron ingresados por convenio se plantea un aumento de las camas con esa cobertura del Estado y si es como decir, Violeta, la responsabilidad la asume el Estado de manera directa. Además de la financiación de estos 32 millones de dólares de los fondos no ejecutados de la Ley de Emergencia Sanitaria, ¿también autoriza a las binacionales para que destine parte de su dinero a este proyecto? Es así, tanto este planteamiento como el planteamiento que había nacido, que habíamos hecho y aprobado en la Cámara de Diputados plantean a las entidades binacionales como parte del financiamiento de dichos proyectos dentro de la lógica de la utilización de los gastos sociales y qué puede ser más social que un aporte para la salud en un momento como este. Lo interesante de estos proyectos es que plantea mecanismos específicos para los cuales serían utilizados esos gastos sociales. No es sencillamente decir engrosar el presupuesto de salud que siempre es importante, pero en este caso en particular el problema no es el dinero, el problema es la necesidad de más camas de terapia intensiva, el problema es la falta de abastecimiento en insumos y medicamentos y dentro de esa lógica es fundamental que dentro de un planteamiento de fortalecimiento presupuestario de la cartera también existan mecanismos específicos por los cuales ese sistema va a beneficiar de manera directa a la gente. La cuestión es que esto llegue a la familia paraguaya y que tenga una ayuda real para enfrentar este momento tan difícil. Pero una vez aprobado este proyecto de ley, de hecho ya inclusive refrendado por el presidente de la República, ¿cómo queda el cultivo farmacéutico? Bueno, yo creo que esa consulta habría que hacerla con el Ejecutivo, pero finalmente el cultivo trasciende a los pacientes internados por terapia. Sí, habría que revisar el mecanismo y el proceso porque la verdad que hay muchas quejas con respecto a la excesiva burocracia necesaria para su utilización. En un momento, en primer lugar la burocracia excesiva y en segundo lugar la limitación existente a 10 centros asistenciales. 10 hospitales, el COVID no está limitado a 10 hospitales, solamente el Ministerio de Salud tiene más de 1.300 centros asistenciales y en un momento donde el paciente depende o tiene su vida puesta en la posibilidad de adquirir esos medicamentos y todo el tratamiento que puede recibir, lo último que uno puede hacer es plantear una excesiva burocracia. Esa es una situación que tiene que ser revisada de manera urgente. Claro, pero justamente hilando con lo que dice Alexis, lo que establece esta ley, si no entiendo mal, es que el paciente puede acceder también, no sé nomás el mecanismo, no sé si vos no puedes precisar eso, diputado, que por qué mecanismo pueden acceder a los medicamentos en el caso de que no haya en plaza, porque de tal manera, entonces sí ya queda medio desfasado el cultivo de medicamentos porque si en teoría el Estado le va luego a facilitar el medicamento para UTI, medio que ya no tiene mucho sentido, se produjo medicamentos en la práctica. Y en la práctica, la verdad es que, por un lado, este proyecto es específico para terapia, y existe un porcentaje de pacientes que son los internados en terapia. Pero, diputado, ¿sabes por qué te digo? Porque se produjo medicamentos fuera también para terapia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mira, existen realmente varios proyectos. Yo tengo que hablarte de COVID costo cero, que tiene que ver con una solución de medicamentos que trasciende la terapia. Y tengo que decirte que si bien el costo es elevado en terapia intensiva, siempre la menor cantidad de pacientes está internado en terapia, por dos cuestiones, por una lógica en cuanto a los porcentajes de pacientes hospitalizados que terminan en terapia en primer lugar, y en segundo lugar porque la terapia intensiva en nuestro país es el gran cuello botella. Entonces, ayuda en un momento, en un sector particularmente sensible y particularmente costoso que son las terapias, pero sí todavía queda pendiente ese otro sector, ese otro grupo que no ha accedido a terapias intensivas, ¿verdad? El problema también es que permanece, digamos, con este proyecto, es más allá de su importancia y lo oportuno de su aprobación. Es que, bueno, puedo decir, el Estado va a recibir un soporte, o sea, le va a plantear un soporte desde el punto de vista presupuestario para los medicamentos, para la terapia intensiva. O sea, el problema es qué pasa cuando los hospitales públicos, qué pasa cuando no tienen ese medicamento. Esa es la gran pregunta y el gran vacío que queda dentro de todos estos planteamientos, de estos procesos, porque hay un debate muy importante ahí. La primera lógica te dice que los medicamentos tienen que estar en los hospitales, y esa lógica aplastante es un absoluto. El problema es que los medicamentos no están en los hospitales, y a partir de esa situación, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución a través de la cual, trascendiendo los mecanismos históricos o la clásica burocracia del Estado, uno puede hacer que ese medicamento llegue en manos de ese paciente cuando no se encuentra el Estado? Y ese es el vacío que todavía queda por resolver y existen algunas alternativas que se plantean a ese efecto. Ahora, diputados, si había unos 32 millones de dólares de fondos no ejecutados, ¿por qué nuevamente apelar a un proyecto de ley? ¿Por qué, teniendo en cuenta la emergencia, nos fueron redireccionados para evitar cierta catástrofe en terapias intensivas o la falta de medicamentos? Bueno, mira, vos estás planteando un problema, una gestión a nivel ejecutivo. El ejecutivo finalmente es que realiza la gestión. Nosotros lo que hacemos es plantear leyes, ¿verdad? A veces la ley se genera para cubrir vacío. A veces, lamentablemente, tenemos que hacer leyes para paliar una falta de gestión. El propio planteamiento que hacemos en cuanto al financiamiento de las binacionales no es necesario hacerlo por ley. El ejecutivo de manera directa puede hacer esa transferencia, puede obligar esos recursos en base a su voluntad para paliar ese vacío específico. Pero, bueno, finalmente nuestra tarea, y esto siempre lo decimos, más allá de las críticas, porque fuimos muy duros en determinadas situaciones que así lo ameritaban, es buscar soluciones creativas para paliar los problemas existentes. Algunos de ellos generados por una coyuntura mundial, o en cierta medida el desabastecimiento también tiene que ver con una serie de decretos que provienen la exportación de otros países de estos medicamentos, estos insumos, incluso las materias primas, porque lo que buscan hacer es priorizar a su población, como está pasando mucho con las vacunas. Existe otro componente de gestión, pero bueno, dentro de toda esa lógica vemos que sí que el sector privado, a pesar de todo eso, sí tiene los medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso llegue de la manera más rápida, práctica, a la mano de los paraguayos, más allá de la lógica de que sí deberían estar esos medicamentos en los hospitales, pero no están? Entonces, ¿cómo hacemos que el paciente tenga lo que no hay en esos hospitales? Ese es el otro gran vacío, el otro gran desafío. Como decía, lo que decía es absolutamente válido, pero sí que es una cuestión de gestión del Ejecutivo. A nosotros nos toca gerenciar o plantear leyes para tratar de solucionar los problemas. Como decíamos, algunos por cuestiones estructurales, algunos por falta de gestión, pero hacemos lo que podemos desde nuestro curul para ayudar en esta situación. Diputado, entonces, para cerrar y para contarle a la gente, si yo tengo un familiar internado en UTI que no haya entrado necesariamente por el sistema público, ¿también le cubre esto, verdad, todo el gasto cero? Sí, o sea, en realidad hay varios planteamientos, ¿verdad? Public gasto cero es otro proyecto. Pero de este, yo te planteo de este, de este que se promulga y que ustedes acompañaron, ¿le cubre al paciente que está en UTI que haya ingresado por sistema público y también por el sistema privado? Fundamentalmente amplía la cobertura existente planteada desde el sistema público al sistema privado, tanto desde el punto de vista de las camas como desde el punto de vista de la cobertura de medicamentos. Bueno, perfecto. Gracias, diputado. Muy amable. Encantado de compartir con ustedes y con toda la audiencia. 18,55 minutos, temperatura de 26 grados, es noche de sábado y así se presenta nuestra ciudad capital a esta hora.